El libro de la semana del 27 de marzo, algunos días de noviembre, de Jordi Sierra. Jordi Sierra es escritor, comentarista musical español, nació en el 47 en Barcelona, publicó su primer libro, 1962-72, Historia de la música pop, que resultó ser un éxito comercial. En 1978 quedó de finalista del premio Planeta de Novela. A partir de allí obtiene otros premios. El premio Ateneo de Sevilla, El gran angular de la literatura juvenil, entre otros. Varias de sus obras han sido adaptadas a la televisión y al cine, incluso al teatro. Jordi Sierra supera los 9 millones de libros vendidos en España, siendo uno de los 10 autores más leídos en centros educativos. Vamos a hablarle ahora del libro que nos ocupa. Algunos días de noviembre. Noviembre de 1951. Miquel Mascarell y David Fortuny trabajan en una agencia de detectives. Fortuny era el jefe. Están enfrentados ideológicamente. Sin embargo, por extrañas consecuencias, coincidencias, son amigos. Siempre discuten. Nunca están de acuerdo. Un día llega una elegante mujer, esposa de un importante agente del mundo del espectáculo y los contratos. Su esposo está recibiendo amenazas de muerte. Además, ella paga por adelantado, generosamente. Todo se complica con un asesinato. Supuestamente, ella muere. El caso por resolver continúa abierto o cerrado. Se equivocó el asesino y en vez de matar a su esposo, la asesinó a ella. La ética de Mascarell lo impulsa seguido. Así que, Fortuny no tiene más remedio que introducirse en los conflictos de ese mundillo apasionante y desconocido para ellos como el cine, el teatro. Con actores y artrices que matarían por un papel o por mantenerse en la cima del éxito. Así descubrirán que mucha gente odiaba a la gente amenazada. Pero entre toda la maralla de personajes, ¿quién miente o es que todos mienten? Esa es la recomendación de Rosemary Tapia, algunos días de noviembre de Jordi Sierra. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.